pues bien amigas amigos que tal como están como les va miren por aquí me encuentro por esos lugares aquí atrás de mis espaldas está la famosísima cueva del diablo así es pues bueno hay muchas versiones referente a esta cueva del diablo dicen que por ahí dicen que aquí en esta cueva vivía un señor y pues de sobrenombre le decían este el diablo no sé por ahí este ustedes personas que son de huichuco me gustaría escuchar alguna anécdota este no sé este porque realmente le dicen a este lugar la cueva del diablo ya hace algunos meses entramos a este lugar y pues bueno ahorita nosotros vamos a trasladarnos vamos caminando porque vamos hasta allá este a ese paraje denominado el zapote el zapote es un se encuentra una poza se encuentra un manantial donde pues este ese manantial es de agua de agua dulce de agua sarca este pues todo el año que tiene agua ese 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 manantial y pues vamos para allá porque pues es un lugar muy bonito es un paraje muy muy hermoso son de los lugares bonitos y hermosos que tenemos aquí en huichuco y pues comentarles de que hay cada cada este cada año de 3 de mayo se venera se celebra a la sagrada cruz y pues bueno gracias a la familia urostiki gracias a la familia urosti que nos dio el permiso para nosotros poder entrar a ese lugar a ese paraje denominado es el zapote y pues aquí andamos con la novedad de que tuvimos dos lluvias así es dos lluvias este consecutivas gracias a dios llovió pues escucha el canto de las aves vamos en el cerro vamos caminando rumbo a ese paraje denominado el zapote y pues bueno este estamos pasando a un lado de una barranca de una barranca mira ahí está la barranca aquí a nuestras espaldas donde comentarles de que esta barranca ya en unos en un mes probablemente mes y medio si dios quiere pues bueno ya va a haber agua ya va a haber agua porque pues bueno ya van a empezar las lluvias por este lado pues aquí por nuestra parte norte de nuestro estado de guerrero pues el agua empieza pues por el mes de mayo es junio y pues bueno este esta barranca se va a llenar miren esta barranca que aquí la barranca que atraviesa pues todo huitsuko pues va va a haber agua y qué bonito no qué bonito dicen por ahí lo bonito poder escuchar el llanto él es el cantar de los de los de los este de los pajaritos ahorita y pues más que ahorita llovió no miren les presento este árbol es un cacahuananche miren este es un árbol de cacahuananche miren un árbol de cacahuananche donde pues siempre este árbol está muy verde y pues me imagino que como está sobre la barranca me imagino que que retiene el agua y miren este cacahuananche aquí para poder descansar miren la sombra lo fresco que se siente ahorita por haber llovido pero bueno nosotros vamos hasta allá hasta ese lugar ese paraje denominado el zapote donde pues estamos haciendo este vídeo caminando de huitsuko toma uno rumbo al norte como si viniera uno a tepetitlán a los arquitos y pues ahí le doblamos a la derecha para poder para poder ir hasta allá hasta el zapote por ahí comentenme ustedes que son que son de huitsuko que les viene a la mente pues estos recorridos estos lugares estos parajes tenemos aquí la toma tenemos allá este el cacahuananche también allá este donde se venera se celebra este el 26 a san judas tadeo y por aquí pues también se sube al cerro de la cruz también y pues aquí andamos mientras nosotros vamos a llegar hasta allá a este paraje denominado el zapote miren todo esto venimos caminando venimos escuchando este los ruidos de la naturaleza que son los pajaritos bastantes aves no que se escuchan pero nosotros mientras aquí venimos sudando dicen por ahí la gota gorda y vamos hasta allá hasta el zapote así es que vámonos me acompañan y vámonos por allá